Casi todos los animales, mi amiga, mi amigo, emiten alguna clase de sonido, por lo menos los animales superiores. De otros como los peces y los delfines, ahora se están estudiando las ondas ultrasonicas que son capaces de lanzar para comunicarse. Unos pocos como loros y algunas aves exóticas pueden repetir palabras o frases y canciones breves, pero sólo, sólo el ser humano es capaz de hablar, o sea, de coordinar un lenguaje que guarde relación con su razón y que le permita dialogar con sus semejantes. Por eso podemos decir que la parte delantera del cuello es una de las zonas del cuerpo humano que más influencia ha tenido en la historia. Basta pensar solamente en los grandes discursos y su impacto en multitudes que a veces han cambiado el curso de los acontecimientos. Pensemos, por ejemplo, en Pedro el Hermitanio moviendo a toda Europa en las cruzadas de la Edad Media o en la influencia que tuvieron en la guerra los discursos de Churchill, de Gaulle o Mussolini. Por eso es importante saber qué hacemos nosotros con nuestra garganta, ya que aún cuando no podamos usarla con el poder de los personajes mencionados, ese uso puede bien describir lo que hay en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de nuestras gargantas? ¿Un lamento? ¿Una imprecación? ¿Un quejido? ¿O por el contrario sale una risa, una palabra de consuelo, una expresión de gratitud o una melodía que se une a un coro de alabanza? ¿Qué sonido emitimos al dirigirnos a nuestro prójimo y al dirigirnos a nuestro Dios? Sin duda esto tiene que ver con lo que haya en nuestro corazón. Si sentimos gratitud por lo que Él hizo al darnos a su Hijo para morir por nosotros, siempre tendremos lista palabra de agradecimiento y también cánticos de adoración. Si por el contrario aún sentimos el peso de nuestro pecado, no podremos comprender qué es lo que Dios tiene para nosotros y sólo podremos usar expresiones de lamento cuando no de temor. Pongamos nuestro corazón en sus manos y entonces también podremos tener en nuestra garganta canciones y poemas de alegría y de triunfo. Llenemos nuestro corazón de misericordia, de ternura, de amor por los demás y dejemos que nuestra garganta proclame palabras que cambien, que transformen y hagan mejor la vida del mundo entero.